Vale, muy buenas, estamos en el siguiente episodio de Pokémon Zafiro Item Lock y vamos a curar porque lo dejamos aquí enfrente con el puñetero suogudo que me costó la vida y bueno, claro, la norma de las ataques eficaces se ha acabado porque el capítulo se ha terminado, así que ya me tocó bastante los huevos, eh, así que nada, a ver, el tío se llama Windows 7, no, el primer asalto, el primero, el primero de muchos que quedan. Suogudo es bien, pues suogudo es bastante complicado, vale, vale, eh, pues continuamos, en el bosque hay bastantes objetos, por lo que recuerdo, así que hoy tocará seguramente, seguramente encontrarme con, wow, lo que me podía haber tocado y lo que me tocó, lo que me podía haber tocado y lo que me tocó, tío, me tocó un puñetero sentrés de mierda y me pudo haber tocado un Draboner, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Vale, podemos capturar Pokémon aquí, eh, aún. Venga. Vale, el primer Pokémon derrota del bosque, eh, Petalia, Clefairy, no, ha vuelto en forma de chapas, ha vuelto en forma de chapas. No me lo creo, tío. Ha vuelto en forma de chapas. Ah, voy a usar 55. Ya, ya, bueno, pero igualmente prefiero eso a un sentrés, la verdad. Vale, ha vuelto, tío, ha vuelto. Vale, vamos con Hipnosis, que no falla, aún así, aún tirándome el kinético no falla. Y Clefairy me va a costar un poco más que sentrés, yo creo que durmiendo lo solo no me va a valer atraparlo. Vamos a usar Garra Brutal. No me falles, Windows 7. Es que por eso te actualiza Windows 10, hombre, porque Windows 7 me falla un montón. Vale, Garra Brutal. Es un chiste, eh. Windows 7 está bastante bien, la verdad. Vale, se despertó. Placaje. ¿Qué pasa? Todo el mundo aquí con placaje eléctrico. No me lo puedo creer, pues se suicida. Me cago en la leche y lo que quita, tú. Pokeball. A ver... Ah, es Street Eps... Otra vez, ha vuelto, tío, ha vuelto. Ha vuelto. Mierda. A ver, Clefagot os lo dije. Ah, me llamaron loco, llámalo God o Clefagot, que sea God y ya. Con eso me conformo. Placaje eléctrico es el nuevo trueno de Clefagot. Si suicida, lo capturas igual. Eh, no. No, 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 no puedo. No puedo. Si se suicida, no puedo capturarlo. Eh... Capturaré. Dos, tres. Capturado. Ok. Pues nada, ¿lo quieres tú, Tyrex, entonces? Le pongo a God en tu honor. Pero no habrá un Tyrex, entonces, eh. ¿Sí? Le pongo a God... Madre mía, tío. Es que tenía que salir. Es que tenía que salir. No me lo puedo creer. Le voy a poner el God encima mayúscula. Venga. Madre mía, es que tenía que salir, tío. Puñetero que le falle y que me persigue en todos los juegos. Vamos a ver qué ataques tienen, aparte del placaje eléctrico. ¡Oh! Encima es modesto, tú. Encima es modesto. ¡Estallido! ¡Estallido, tío! ¡Estallido! Madre mía, tú, eh. Pues, ojito. Ojito con este God, porque... Yo creo que puede ser clavito, eh. Vale, ¿qué hemos podido haber salido más en esta ruta? Obviamente, Latios. Aquí ya lo vimos. Vale, lo vimos. Y... Entrenador. Venga. A ver... Dámelo. Es el destino. Pues sí, es el destino. El destino del... ¡No! ¿Meganium, en serio? A ver, ataque a Herói lo mató de un golpe, pero... No tengas nada chungo, por favor, eh. No tengas nada chungo. Ciclón. Vale, me vale. Me vale. Me vale, ciclón. El clip del God, tú. El clip del God. A ver... Solo digo que Clef a God ha visto que lo estabas pasando mal y ha venido a ayudarte. Se puede formar el buen lore, eh. Se puede formar el buen lore. El... Tyrex ha venido desde el... Desde Yoto a... A ayudarme. Vale, Bullpix. Vamos con... Es que God no tiene vida. Y Nacho... Hay que entrenarlo, tío. Hay que entrenarlo. Ah... Meganium. Lebrero a la muerte. Sí, sí, pero lo que pasa es que ahora está jodido de vida. Vale, vamos con Trueno. Ah... Es mi momento de brillar. Estallido. Nadie supera a Elix. Oh, el dios Elix, tú. El dios Elix. Vale. Otro Trueno debería morir. Hoja afilada. Por alguna razón... Es más rápido ahora. Vale. Hostia, pues como tanquea tú, eh. Como tanquea el Nacho. Vale que supera por dos niveles, pero... No lo mata. Confusión. Y ahora fue casi. Madre mía, tú. Vale, sube de nivel. No, no. Letian. Podemos continuar. Podemos continuar. A ver... El Capitán Bobor lo ha traído desde Yoto. Vale. Trueno. Deseo. Perfecto. A ver... Elix es el dios de la primera generación. Y no hace un puto mar que hay entre medias de Yoto y Joel para ayudar. Trueno. Venga, cae. Ya puedes darme la gracia. Ja, ja, ja. A mí no me ha hecho mucha gracia, la verdad. A ver, Clefairy... Clefairy Ball no es malo. El problema... Es que para evolucionarte tengo que comerme una piedra. Una evopiedra. Espérate, la evopiedra es un buen objeto, ¿no? Sí, sí, es un buen objeto. Pues ojalá, ojalá me encuentre a... Una evopiedra, tío. Una piedra lunar. Sería bastante bien. Vale. El deseo falla. Porque está al máximo. Seguimos con Trueno. ¡Ataque aéreo! ¡Un suelo! No falles. Vale, gracias. Madre mía, tú. ¡Ataque aéreo el suelo! Menos mal que no tenía la hierba única o algo así, ¿eh? Porque si no... Vale. Sube el nivel otra vez. Perfecto. A ver... Modesto ha salido y placaje eléctrico, GG. Falta recover. Kinético... No me hace mucha gracia. Rastreo me hace menos gracia. No. Rastreo me hace más gracia que Kinético, la verdad. Eh, sí. Vale. Cradily. Vamos a cambiar de Pokémon. Vamos a meter a Windows 7. Quería ataques de tipo lucha. Vale. Vamos a tirarle... Fuerza bruta porque está en nivel 3. Rastreo ventosas. Eh... Fuerza bruta. Debería matarlo de un golpe. Espera. Solo usó ataque aéreo y no se puso de lado. El anime engañó. El anime... El anime es una mentira. Ah, que Chum no ha salido de la cama. Lo siento. Vale. Sube el nivel Windows 7. Que a ver si algún día se actualiza. Pero no se va a actualizar hoy. Eh... Shiftry. Shiftry me lo podría cargar también con Windows 7. Pero... Tiene el ataque y la defensa bajados. Así que vamos a ir con... Con Junacles no me gustaría ir. Aunque tengo con el mío venenoso. Y es al nivel 3. No creo que pase nada. No creo que pase nada. Esperemos que no. No he recordado que tuviera 6 Pokémon este. Vale. Oh, desquite incluso. Aunque desquite... Vamos con el mío venenoso. Aguante. Perfecto. Perfecto. Si lo envenenamos, lo matamos. Venga. Envenenalo, venenalo, venenalo, venenalo. Envenenalo. Perfecto. GG. A ver... Yo no tengo estallido. Eso modesto. Cuidado. Un dios modesto. Eso no suena muy bien, eh. ¿Está puesto lo de las cebos imposibles para alucinar al golem? Sí, sí, sí. Está puesto. Está puesto. Por eso me lo he pillado, eh. Si no... Me hubiera pillado. Ha sido... Con todo el dolor de mi corazón. Me lo hubiera pillado. Vale. Pues seguimos con Zurgon. Sí. Seguimos con Zurgon. Vale. Objeto. Vale. Pokémon. Pokémon que no podemos capturar. Latios. No podemos capturarlo y... Tampoco es legal, así que... Vale. Objeto. Hierro. Hierro subía la defensa, pero no es un objeto... No. No es una... Tenía que haber puesto una norma para las dronjas, pero no lo he puesto. No lo he puesto y se viene ahora a combate contra el Team Aqua. Este raro, ¿no? Vamos con Zurgon. Venga. Se me olvidaron totalmente los objetos estos de MAPB y esto. Se me olvidaron totalmente. Soy un dios bueno. Vale. Team Aqua. Verás tú lo que me saca, ¿eh? Verás tú lo que me saca. A ver. Primer combate contra el Team Aqua. Solo tiene un Pokémon. Y es un War Tortell. Buah. War nos quiere... Nos quiere destruir el... El Loki o algo. Vale. Tenemos que ir con ataque aéreo. Está a nivel 9. ¿Tanto? No lo recordaba tan fuerte ese Pokémon. Vamos con ataque aéreo. No, nos queda otra. Ahora de la cero lo vamos a hacer. ¡No! ¡Aguántalo, Zurgon, por favor! Madre mía, tú. Espérate. Espérate que... No. Mátalo un golpe. Retro... Retro... Me da algo, tío. Me da puto algo. Me da puto algo. Es un puto para rayos, tío. Es un puto para rayos. No me lo puedo creer. Eh... Colmío venoso y... 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 Y trueno. Y un ángeles. Pero como tengo algo de agua, se jodido. Qué cosa buena. Ya, ya, ya. Pero se me olvidó totalmente de esas. Vale, rayo. Perfecto. ¡Wow! A un giro drenado. ¡Estallido! Buah, menos mal que esta mirada de vida es un tipo roca. Menos mal. Pero este Warthortel, que es Dios. Es Dios que ha bajado del inframundo, digo, ¿sabes? El inframundo crítico, tío. Madre mía, tú. Y no lo mato. Como soy más lento, igual... Ah, con mi opinión, eso ya lo mato. Vale, se ha ido a quitar la mierda. A ver... Aquí está, aguanta con el pecho. Sí, bueno, pero... ¡Uf! Es que eres un puñetero para los rayos, tío. Todo te viene a ti. Todos los rayos te vienen a ti. Yo no lo entiendo. Pero es que yo no puedo hacer nada ante eso. Yo qué sé si va a tener rayo, trueno... Pues llega a tener trueno y... Y, ¿eh? Me perdonan la vida. Madre mía, tú. Vale, me da una Super Bowl. Perdón, Super Bowl. Esta no vale, obviamente, porque es un objeto que te dan siempre. Lo voy a estar diciendo siempre, ¿vale? Para que no vengáis. No, me da una Super Bowl. Tienes que hacer esta norma, no sé qué. Pues no. Vamos con Windows 7, porque Surgon no puede pelear ahora mismo. Ahora mismo está un poco jodidete, ¿vale? ¿Hay un objeto ahí? Creo que sí. Revestimiento metálico. ¡Oh! Había visto... No sé por qué me venía un máximo a revivir aquí. Revestimiento metálico es un objeto que no vale para nada. Solo para evolucionar a Sider Asisor y a Stilix. Digo, para nada en las normas. A ver... Después de salir yo sale War y estos dolores profundos. Ya ves. Y War casi me destruye la vida. Vale, Grimer, que no podemos capturarlo. Por el hecho de que hayamos capturado a Pokémon. Vale, siguiente objeto. Piedra Dura. ¡Wow! Había entendido alguna piedra evolutiva, tío. Pues nada, piedra dura no es nada. ¡Wow! Que me hubiera venido una piedra dura. ¡Mira! Otro que se cuela por aquí. Madre mía. Venga. Por ahí hay más objetos, pero no tengo corte. Así que no podemos seguir por ahí. Vale, este me va a dar una MT que es random. No es recurrente. Así que veremos qué es. Veremos qué es. La piedra de Duda para Yudude. Pero no tiene ataques de roca. Es la púa. Vale, vamos a ver qué es. ¡Wow! ¡Tambur! Pues claro, el enloque es jodido el tambor, ¿eh? ¿Hay quien puede aprenderlo? Tambor es jodido el enloque. Pueden todos me absurgo ni Windows 7. Pues nada. Vamos a pillar las vallas. A ver... La piedra lunar no la uses aún. Tienen muchos ataques. No, no es piedra lunar. Es piedra dura. Es piedra dura. No es piedra lunar. A ver... Pónmelo, yo tamboré a muerte. No, no, que todo es especial. No te voy a poner el tambor. Vale. Aquí me daban algo, pero bueno. ¿Esto es nueva ruta? Voy a mirar el mapa. No tengo el mapa, ¿no? ¿Dónde se conseguía el mapa, tío? ¿Dónde se conseguía el mapa? ¿Quién te lo daba? Ah, te lo dan con el Poké Gear, es verdad. ¿Esto es nueva ruta? Es que hay objetos ahí, ¿eh? ¿Esto es nueva ruta, verdad? Yo soy todo lo que me propongas. El mapa con el Poké Gear, sí. ¿Esta es nueva ruta o qué? ¿Lo sabéis? Juraría que sí es nueva ruta esto. Juraría que sí. Así que yo creo que vamos a capturar. No es nueva ruta, ¿no? No es nueva ruta. Es la ruta del... Vale, vale. Pues nada, voy a coger objetos entonces. ¡Moneda muleto! Lo dije en el primer episodio o en el segundo. No me acuerdo. Aquí está la moneda muleto que me va a salvar el Loki. La moneda muleto. Se la vamos a dar a Windows 7. ¡Dame dinero, papu! Vale, pues si no es nueva ruta, pues vamos a coger los objetos tranquilamente. Polvo, plata, que tampoco sirve para nada en este Loki. Y aquí hay otro... Parte verde, tampoco. Madre mía, están costando los objetos de las normas, ¿eh? Para salir. Vale, pues seguimos. Un cartelito aquí. Pieza para entrenador. Ah, sí, los combates dobles, es verdad. Vale. Pues vamos con Windows 7. Necesito dinero. Necesito dinero. La moneda muleto ha llegado en el mejor momento. En el mejor momento. Madre mía, tú. Vale, también se la... Esta la tenía... Juntum. Vale, tengo a... Tengo a Windows 7, no hay problema. El problema es... Que... Que esta tiene rectora todo. Pero si me lo cargo de un golpe, no debería tener problema. Vamos con Fuerza Bruta. Desarrollo, ¿vale? Vale, de un Fuerza Bruta debería caer. Es firme. En principio, debería caer. Y Juntum no tiene mucha defensa tampoco. Vale, perfecto. Perfecto. Vale, cae Juntum. Y subimos de nivel. Supongo que sí, ¿no? Sí, me ha dado un montón de experiencia, tú. Un montón. Y te ha perdido Silvato. Con Hipnosis. Hipnosis 60. Silvato 55. Pues es mejor Hipnosis, ¿eh? Y tiene más PP. Es mejor Hipnosis. Así que nada, Silvato fuera. Sí. Es mejor Hipnosis. Tiene 5% más de precisión. Y encima tiene 5 PP. Es más. Así que es mucho mejor. Vale. Vamos a ir con Nacho y Windows 7. ¿Al combate doble? Espérate. No, no. Hay un combate doble ahí. Ahí está. Aquí. Es que necesito dinero. Necesito dinero, tío. Necesito dinero. A ver. Te acercan dos rutas arriba de la ciudad. Si llegas. Sí, espero llegar. Espero llegar. Duérmelo. Que... Sí, sí. Esa no es una esporaloc. Es un... Wow, Cameru. Escudo Magma. Gancho Alt. Hipnosis. 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 Fuertemente. Vamos a tirarle gancho alto. Garra Bruta quita más, yo creo. Vamos a tirarle garra brutal y luego tiramos la Fuerza Bruta. Vale, a lo mejor no hará falta una Fuerza Bruta ahora mismo. Vamos a tirarle otra garra brutal. Venga, otra garra brutal. Perfecto. Perfecto. A ver, arriba me curas y me soleo yo solo el gym. Te tengo que entrenar, eh. Te tengo que entrenar. Al nivel 5 no creo que puedas hacer mucho, pero bueno. Vale, lo dúo. Lo dúo. Vamos a ir con Nacho, que tiene trueno. Que tiene que subir también. A ver si... Yo lo sé. Al menos el Furet me hace... Me hace algo, porque... Es que no me gusta... O sea, no me disgusta el Pokémon como tal, pero es demasiado débil para un bloque. Trueno no falla. Perfecto. ¿Lo mato de un golpe? No creo. No tiene ataque especial. Es el problema. Ahí está. Lo paralizamos. Bueno, eso está bien. Lo malo es que he hablado en confusión. No lo mato. Así que tengo que tirarle otro trueno. Veremos. A ver. A ver... Dios, a nivel 13 se hace fácil el gym. ¿Qué habilidad tiene? Windows 7. Rastreo. Tiene rastreo. O rastro. Rastro, creo que es. Rastro es un ataque. Rastro. Copia la habilidad del rival. Vale. Vamos a poner a Windows 10... A Windows... Windows 10. A Windows 7. A Yonacles. A Yonacles y a Nacho. No, espérate. Es que la moneda de boleto... Vamos a poner estos dos. Que me fío yo poco de... Lo siento. Es que de un center me puedo fiar bien poco. Bien poco. Vale. Gemeras. ¿Qué tenéis? Claydol y Magikarp. Buah. Vos me no me ha querido un Magikarp, tú. Que Claydol me hubiera tocado mucho los huevos. Si hubiera sido otro Claydol también. Nada. Rápido. Qué mal. Garra brutal. Y gigadrenado. Mata a Claydol. Creo que no. El Magikarp no me preocupa. Ojo con derribo. Vale. No quita nada. Perfecto. Magikarp es más rápido que Yode. Ojo. Lo que acaba de pasar. Porygon le copia a Magikarp la habilidad. Y Magikarp le copia la habilidad a Porygon. Madre mía. A ver. La moneda de boleto para mí. Que te genere ingresos en Pokémon rojo. Ostras. Verdad. En Pokémon azul me generaste... Todos los ingresos posibles con el día de pago. Persecución. Es especial. No. No, 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 no. Persecución no me gusta. Agarra brutal y... Desquire mismamente. Aunque agarra brutal debería matarlo. Sí. Ya está. Perfecto. A ver. Se vienen objetos antes y arriba de la ciudad. Sí, sí. Y dentro de la ciudad también. Dentro de la ciudad también hay objetos. Vale. Este pescador lo vamos a pasar un poquito. Las vallas también. Porque ahora mismo no las necesito. Aquí hay un objeto. Que en el juego normal sería una defensa de X, creo. Aquí es un... Una valla del gama. Otra valla de... Me cago en la leche, tú. Me cago. Siempre llegan al final del episodio casi, tío. Esta valla lo vamos a mirar. Pero esta valla es de Poké Cubos. Así quiere decir que esa valla no puede usar ataques eficaces en lo que resta de capítulo. Que no queda mucho, la verdad. Siempre llegan al final del capítulo, tío. Estoy teniendo mucha suerte. Aunque si me sale otro subogudo, estoy jodido, eh. Pero vamos a curar. Conseguimos corte y vamos a la ruta de arriba. Aún quedará un poquito más. Lucharemos... Oh, lucharemos contra el pescador. Venga, para amortizar la... Para amortizar la... La... Lo diré. La norma. Vale. Vamos a poner de primer Pokémon a... Voy a quitarle el objeto ya. Y se lo voy a poner a... Te voy a entrenar fuera de cámara, eh. Tyrex, porque si no... Bueno, de Amuleto. Vamos con Zurgon. Y vamos a por el pescador. Venga. Vale. A ver, ¿qué Pokémon tiene el pescador? No tengas algo... De tipo planta. Ni de tipo bicho. Ni de tipo... Lucha. Nidoking. Buah. Ojito con Nidoking, eh. Vamos con ataque aéreo. Espero que no tengas rayo, por favor. No tengas rayo, ni trueno, ni placaje eléctrico. ¡Espora! ¡Qué hijo de... Madre mía, tú. Madre mía, tú. Me ha jodido vivo, eh. Me ha jodido vivo ese ataque aéreo. Pues tengo que cambiar. Tengo que cambiar y no puedo usar ataques eficaces. No puedo usar terremoto. Y no puedo meter a God. Está a nivel 6 solo. Vamos con Windows 7. Vamos con Windows 7. A ver... Ah, hacienda. Es fuerte aquí. Guarda. Ahora la guardo. Punto tóxico. ¡Aero chorro! ¡Guau! Vale, no me quita nada. Vamos con Garra Brutal. Me puedo envenenar. Esa es la putada, eh. Vale, fuera Nidoking. De un golpe. Me enveneno, tío. Tendría que usar una valla de esas, eh. Vale, surgo con el 10. Surgo intenta envenenar Hueso Palo. Otro ataque físico. Ah, pues Pugas. Pugas fuera. A ver, Garra Rápida. Garra Rápida. ¿Hay alguna Garra Rápida? A... Seadra. No puedo usar la que es eficaz, así que... Tengo que meter a... Seguir con Windows 7. O meter la Yonacles y tirar terremoto, pero... Como tengo un ataque de agua, estoy jodido, eh. Espera Loth, vuelve. Vuelve, sí, sí. Vuelve. Vale. Seadra, Seadra. Espero no tenga ningún ataque... De agua. Vale, Pimisil. Perfecto, perfecto. Eso no me hace nada. Vale, terremoto. Y debería caer de un golpe. Debería caer de un golpe. Por favor, Seadra. Por favor. Vale, perfecto. De un golpe. Vale, subimos a nivel 12. No aprendimos nada porque ya hemos aprendido algo antes. Odish. Último Pokémon, creo, ¿no? Odish. Vale, pues no podemos meter a Azurgon porque está dormido. Windows 7. Podemos ir con Nacho, pero tiene confusión, no puedo hacerlo. Bueno, tenemos que ir con Windows 7. Aunque esté envenenado. Aunque esté envenenado, necesito ir con Windows 7. Clorofila. Veneno resta salud. Ah, tenemos que curarlo, eh. Vale, vamos con Garra Brutal. Y debería caer este Odish. Perfecto. Perfectísimo. Vale, pues... Creo que nos da para llegar al centro Pokémon sin gastar una valla. Pero... Eh... Pero lo intento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once... Doce... Vale, ok. Hemos llegado. Perfecto. Vale, pues ahora acabaremos el capítulo en YouTube. En principio, cuando dejé de curar. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. 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 Adiós.